Todo comunica. Exposición de audiovisuales y trabajos estudiantiles. Tres categorías. Producto audiovisual. Fotografía. Crónica periodística. Una selección con los mejores trabajos de cada categoría será exhibida durante el encuentro. Ingresá en felafax.org.we. Hacé clic en preinscripción. Completá los datos. Menú Estudiantes. En la ventana Subir materiales, ingresá la dirección de YouTube solo para audiovisuales. O arrastra tu trabajo o hace clic. Elegí la categoría. Te enviaremos un mail de confirmación. Encuentro Felafax 2021.